Dice que no quiere nada, amigo Que prefiere ser mi amiga, que quiere vivir su vida Pero sus acciones dicen lo contrario Decide de una vez, que quieres hacer Yo voy a estar mi vida interesperando Soy mi mujer, todo queda un límite Quisiera saber a que juegas, porque te impeñas en negar Y aceptar que me quieres Es cierto, tú no lo aprovechas Y ese sí no perdona Cuando lo intentas recuperar Demasiado tarde Y es que te deja guiar por mentes más débiles Que no te aportan nada bueno Publicando tu situación sentimental En Facebook o en Instagram Analízate tú Con el control de tus acciones Dibúcame que tú quieres hacer Que pretendes que papones Oye, si lo único que te pido es Que tomes tú la decisión Que la tomes tú, solo tú Dice que tener decisión Ya basta de perder el tiempo Dime de una vez si soy yo Está bueno ya No aguanto una mentira más No aguanto una mentira más Decide mami si soy yo Pero no pierdas el tiempo Porque ese sí no regresa Cuando tú no lo aprovechas Dime de que tener decisión Ya basta de perder el tiempo Como una flecha Dime de una vez si soy yo Está bueno ya No aguanto una mentira más Ya que yo Muchas veces te dije Que antes de hacerlo No pensarás que estudiaras el terreno Porque A veces desespero Cuando me enamoro Dime de una vez si soy yo Está bueno ya No aguanto una mentira más Tú tienes que coger las cosas con calma Aquí te pongo Una vez si soy yo Está bueno ya No aguanto una mentira más Tú no tienes decisión Ya basta de perder el tiempo Para mí eres lo mejor Pero no juegues con mis sentimientos Yo por ti todo cambié Y a ti nada te acomoda El anillo que compré Para que Si tú no tienes planes de boda Hasta ahora Tú solo dime hasta cuándo Tengo que seguir esperando Hasta cuándo Dime mami Ay, el anillo va a cuándo Te quieres mantener Con el mando Tú solo dime hasta cuándo Decide tú Tú tengo que seguir esperando Hasta cuándo Titi Dime mami Ay, el anillo va a cuándo Porque tú con colito Maya la decisión Tú solo dime hasta cuándo Tú tengo que seguir esperando Hace un tiempo me dijiste que esperarás Dime mami Ay, el anillo va a cuándo Tú bailabas Tú me inspiritas A la cara Dime mami Ay, el anillo va a cuándo Ay, el anillo va a cuándo Está acabando Está acabando Dime mami Ay, el anillo va a cuándo La Nutella La Nutella La Coca-Cola Y mis metales Todavía no Dime mami Ay, el anillo va a cuándo No lo voy a decir Dime mami Ay, el anillo va a cuándo Ay, el anillo va a cuándo Y mi anillo va a cuándo Y mis metales Y mis metales Y mis metales Me voy a buscar una con maletero Pa' guardar lo que quiero El que no quiere soy yo Ahora soy yo el que no quiero el que te sumes Ahora es mentiroso soy yo El que no quiere soy yo